Hola, ¿qué tal? Soy el maldito y os doy la bienvenida una vez más a otro gameplay suelto de The Binding of Isaac Rebirth. Nos toca jugar con Cain en este caso, por supuesto, modo difícil, y la semilla sería MNR2-6QAB. Tenemos por aquí habitación de la maldición, adentrémonos, y en su interior, bueno, no está nada mal. Me podía permitir el prescindir de un corazón completo de vida normal, pero al final no ha hecho falta, ya que en su interior hemos encontrado un par de corazones malvados. Por ahí hemos visto una piedra con tesoro, espero conseguir alguna bomba para acceder a su contenido si es posible. Y aquí tenemos tesoro y la tienda. Cuidadito, eso es, con esto una llave que ahora mismo no la necesitaba porque ya tenía una de por sí, y tenemos como objeto inicial un tipo de proyectil especial que sería tecnología. Lanzamos un rayo que tiene rango infinito para otro lado de la habitación directamente, no disparamos de forma continua, es quizá un poco la mayor pega que podemos encontrarle respecto a otros proyectiles de este tipo, pero sigue siendo una velocidad bastante considerable de disparo, y aparte tenemos el daño completo con él, mientras que, por ejemplo, con tecnología 2, perderíamos un porcentaje del daño que hacemos, a cambio de tener, por supuesto, un láser continuo que además va al margen de nuestro proyectil. Algo que me encantaría encontrar en una semilla es los tres tipos de tecnología diferentes, pero lo veo improbable. Obviamente, eventualmente puede ocurrir, pero así de primeras. Nunca he visto ninguna semilla en la cual encontremos los tres a la vez. Dos de ellos sí, pero los tres no. Así que es algo que me encantaría. De momento, sigamos avanzando, me ha salido un poco mal esa habitación, la verdad, pero no pasa nada, y con esto ya hemos limpiado todo. De modo que ahora tenemos que tomar decisiones, y yo creo que la más razonable en este caso va a ser algo como así, por ejemplo. Rico, rico, justo lo que quería. También me vendrían bien un par de corazones de alma, pero un aumento de daño lo agradezco mucho. Y aumento de velocidad de disparo, lo cual también va muy bien, porque cuanto más tengamos de velocidad de disparo, más rápido disparamos el láser. Hasta el punto de que a veces puede ser casi continuo. De hecho, el tiempo entre un rayo y el otro es bastante bajo, es mínimo, así que tampoco pasa nada porque sea en ráfagas, pero desde luego si es continuo, pues mejor. Vale, pues este jefe en principio va a ser facilito, siempre y cuando tenga cuidado y no ponga demasiado tiempo en su camino. Ahora sí, podemos un poquito... La cuestión es que justo esta versión de la habitación suele ser un poco más molesta si no tienes bombas, porque la parte de las vasijas no la aprovechas del todo. ¡Uh, cuidadito! Ahora pasamos, pero por lo demás, pues eso, sigue siendo bastante parecido. He tenido que cagarla, por supuesto, he tenido que meter el hocico donde no debía. Aumento de rango nos resulta inútil para este tipo de proyectil, pero no pasa nada, lo recogemos igualmente, que nunca se sabe lo que ocurrirá después. Podríamos, en algunos casos, quizá cambiar de proyectil o incluso cambiar todos los powerups mediante alguna habitación del dado, algún dado portátil como powerup. Tú en principio no me puedes, eso es, hacer daño por contacto, pero sí puedes quitarte la vida de esa forma, que es lo que temía que ocurriera, por suerte. He mantenido una dirección, cuidado, correcta y una distancia apropiada. Y con esto, lágrimas espectrales, pues... Bien, bien, puede ser. Bueno, sí, que el láser atravese elementos del escenario, que de por sí no lo hacía, como hemos comprobado justo antes de que se activara el efecto. Vale, necesito bombas, por supuesto. Y me planteaba entrar en la habitación de la maldición, pero con lo que tengo de vida ahora mismo sería un poco peligroso. Entonces aquí... Puede estar ahí la habitación secreta, así que no sé qué hacer. Supongo que debería intentar acceder a los dos cofres, que puede ser más beneficioso, pero si es que conseguimos otra bomba ya no tenemos que decidir. Así que hagámoslo así. Incluso podría ponerla más cerca a las vasijas, pero prefería ponerla ahí para ver si estaba la habitación secreta. Aparentemente no, aunque no voy a asegurar que hayamos llegado a la distancia apropiada. De todos modos. Con lo cual, no estoy seguro. Aún así, sigamos avanzando. A ver si consigo un poquito de vida normal y un poco más especial, si es posible. Y con esto nos metemos en la habitación de la maldición a echar un vistacito. La verdad es que me he llevado en poco tiempo un par de golpes muy tontos. Si no, vendría aquí con bastante más vida e iría mucho mejor. Y no tendría que estar tan preocupado de no recibir daño. Que lo lógico es que siempre estés preocupado para no recibir daño, pero en mi caso, cuando veo que voy un poco bien, pues es bastante sencillo que me confíe, me ponga en modo piloto automático y no preste tanta atención como debería. Aunque a mi favor hay que decir que cuando estás jugando y comentando, es más fácil que te despistes cuando estás jugando simplemente por tu cuenta, sin comentar nada, sin hablar, vamos. El cerebro no tiene poder infinito. Tiene una atención limitada y si la empleas en una cosa, no la empleas en la otra. Entonces tenemos por aquí aumento de velocidad de disparo, así como el proyectil, lo cual está bastante bien para disparar más rapidito. Y no ha aparecido el señor Satan, simplemente porque he recibido daño de vida normal en el transcurso del piso. Entonces, suponiendo que la distancia ha sido apropiada, tendrá que estar en la habitación secreta así de primeras. Con lo cual, probemos. Vale, pues sí que estaba aquí. Y en su interior nos encontramos con esta versión. A ver qué sacamos exactamente. Moneditas, pero no suficientes como para comprar algo a precio completo. De modo que voy a matar a unos señores. Y en este caso sí hemos sacado suficientes monedas. Vale, pues vamos a la tienda entonces. Vamos a ver qué nos ofrecen. Tenía la esperanza quizá más bien de un descuento para Steam, pero esto también me vale. Tienes opciones muy ricos, solo que es un poco tarde. En cierto modo, pero sigue siendo muy rico, sí. Y ahora... Voy a hacerlo en este orden, aunque me estoy poniendo en un riesgo especial. Pero sería lo más óptimo de cara a irnos con un buen nivel de vida. Y digo lo de riesgo especial porque si me golpearan dentro, estoy jodido. Aunque aquí luego nos encontramos con algo que era inesperado el corazón. En cuanto a un objeto, un power up, sí que se podía prever que íbamos a encontrar alguno, pero con las zonas de vida normal así no suelen soltar muchos. Entonces cola de guppy aumentará la aparición de cofres a limpiar habitaciones con enemigos. Y con ello pues es más probable que consigamos un montón de cosas. A su vez también es muy probable que encontremos cofres dorados y nos quedemos sin llaves en poco tiempo. Así que espero que eso no ocurra. De momento, bajemos al siguiente piso. Entonces tienes opciones. Al matar a los jefes nos permitirán elegir entre dos objetos en lugar de solo ofrecernos directamente uno. De modo que lo que ha ocurrido ha sido lo que me ocurre de vez en cuando. Que mato al jefe y después encuentro ese objeto. Lo cual siempre fastidia un poco, pero a su vez también cuando has matado al jefe es cuando generalmente vas a tener un poquito más de manga ancha en cuanto a... me puedo permitir quizá el... Ah, sabía, ¿eh? Sabía que iba a hacerlo mal. Me puedo permitir el sacrificar un poco de este recurso o el otro porque ya he superado el piso. Mientras que antes de matarle pues no lo sabes con certeza. Si deberías gastar bombas o lo que sea. Entonces vamos a abrir por aquí y vamos a abrir por acá. Tenemos una habitación, puede ser con cama meada o cama limpia. Y esto implicaría... Vale, que vamos a encontrar trampilla al siguiente piso. O por el contrario, pues podríamos encontrar trampilla con escalera. Como es cama limpia va a haber trampilla con escalera y con ello acceso posiblemente a algún objeto. No tiene por qué, pero probablemente también podría aparecer el mercado negro. Y al dormir en la cama pues recuperamos vida. Y si tuviéramos un power up activable sin cargas las ganamos también, creo. En el proceso, pero creo que tenemos que tener cama limpia para que se cargue. No estoy seguro. Sé que una de las dos cosas ocurre siempre, creo que es lo de curarte. Y la otra parte creo que implica que tienes que... Tener la cama limpia. O igual es ambos casos, pero tienes que curarte para que se pueda producir el efecto de carga. También puede ser. De momento vamos a abrir aquí, aunque sea gastar... Una llave. Vale. Porque así ya veo que sí que me interesa lo que ofrecen. En este caso tienes opciones, me interesa. Y eso me puede llevar a, en algunos casos, intentar exprimir algunas habitaciones. Para ver si llego a las 15 monedas. ¿Qué he dicho? ¿Ha sido eso? He dicho de nuevo tienes opciones. Ahora que me doy cuenta he comentado de forma automática de nuevo. Creo que he dicho tienes opciones, pero quería decir 2x1. Y si he dicho 2x1 pues estaba correcto y después el cerebro me ha fallado. Pero vamos, que es 2x1 simplemente. Que estaba pensando lo de antes y no sé lo que he dicho realmente. Vamos, arrímate por aquí. Esto es un problemilla que puede surgir con proyectiles como este. Que si el enemigo no quiere no se pone a tiro y está jodido, básicamente. Ahora sí. Venga, y con esto seguimos avanzando. Estoy pensando que no sé si habrá alguna habitación que te pueda salir en una partida. En la cual la combinación de objetos que lleves como powerapps y el contenido de la habitación te impidan superarla. Por ejemplo un enemigo que esté en un lugar inaccesible. Y que con tu tipo de proyectil en ese caso y en esa situación sea imposible que le mates. No sé si puede ocurrir, creo que nunca me ha ocurrido, no. A mí personalmente no. Pero, hombre, está claro que si es algo que puede ocurrir va a ser algo inusual. Porque si no lo corregirían enseguida. Un bug tan grave como ese. Sería muy molesto. Entonces si ocurre con cierta frecuencia, como digo. Está claro que lo iban a corregir muy rápido. Pero si es algo que puede ocurrir en plan probabilidad uno entre 5.000 por ejemplo o algo así. Pues igual no lo han corregido y puede ocurrir, no lo sé. Con esto efectivamente trampilla con escalera. Solo que justo nos ha salido una de las peores cosas que podría ocurrir. Digamos, en cuanto a que el contenido es un simple cofre normal. Y encima el contenido a su vez también es de lo peor. Ya que son dos corazones de vida normal que no podemos aprovechar. Ah, lo voy a dejar. La cuestión es que, claro, al tener 2x1 ahora todos salen parejas. En cuanto a monedas, bombas, llaves y demás. Y esto obviamente es buenísimo. Ya que habitualmente pues tenemos un montón más de todos los recursos. Esto tiene un problemilla. En esta situación ha sido de ahí atrás. Y es que... Yo creo que a pesar de ser dos monedas, el punto de contacto será parecido o el mismo. Es decir, aunque visualmente sean más grandes, yo creo que la parte que tienes que pisar para recogerlas... Si os fijáis, yo estoy en contacto con las monedas. Pero no las estoy recogiendo. Esto es porque no estoy tocando la sombra. Ahora sí. Entonces yo creo que me hubiera hecho daño sí o sí. Ese es el problemilla. Ya he estado a punto de hacerlo en plan por cabezonería. Pero luego lo he pensado y he dicho, no lo hagas que te están engañando. Engañando no, pero bueno. Simplemente es eso. ¿Cómo funciona? Vale, entonces esta versión no puede dispararme como tal. Es la versión alternativa de color grisáceo oscuro, vamos a decir. Solo puede sacar esbirros y por lo tanto no tengo ningún riesgo aquí. Simplemente disparemos de forma tranquila. Eso es. Y con ello podemos elegir y quiero aumento de todos los atributos, por supuesto. Y por aquí tenemos corazón eterno que voy a guardarlo de momento por si acaso nos interesa hacer algún negocio por aquí. Y nos quedáramos sin vida normal o lo que fuera. Que realmente ya compramos en su momento quedaba igual porque se transfiere el corazón eterno a lo que te quede en ese momento. O sea, corazón de alma, sea lo que sea. Pero bueno, por si acaso. Entonces no, no me interesaba lo que me ofrecían y con esto seguimos avanzando. Entonces ahora ya, como con el 2x1 empiezan a aparecer por ahí negocios bastante interesantes. Aquí tenemos un montón de setas. Y ya te lleva a dudar si deberías gastar una bomba para recoger un par de llaves. Yo creo que sí que debería. Pero de momento vamos a ir explorando y ya veremos después. Aquí me viene genial el disparo atravesador de bloques. Simplemente espectral. Noob. No quiero cerebro de Bob. Cerebro podrido. Ahí se va a quedar. A pesar de que ya hemos visto muchas veces que por mucho que lo rechaces es un objeto que te puede volver a salir otra vez. El capullín de él. Por un momento iba a abrir el cofre y he pensado... Imaginad que vuelva a salir otra vez el cerebro justo mientras lo digo. Hubiera sido gracioso pero bueno. Vale, pues voy a abrir como he hecho exactamente porque como tengo llaves de sobra quería saber exactamente que teníamos disponible para ya un poco ir con la mentalidad de... Necesito más dinero o por el contrario, no, no lo necesito. Si me faltara más pues no lo hubiera hecho pero teniendo como tenemos buen margen me ha parecido apropiado. Y sí, sí que me interesaría tanto la vela como el bolso de mamá. Lo que pasa que ahora mismo pues no sé qué hacer al respecto. Qué comprar porque el bolso de mamá si bien me interesa no es como si fuéramos a aprovecharlo. Teniendo en cuenta que no tengo ninguna alhaja me permitiría llevar dos pero teniendo cero pues de mucho no me sirve. Entonces de momento esperaremos. Y aquí podría meterme a lo loco recibiendo daño. Por eso he dejado también la elección de objetos al final. Porque quizá me interese recoger una cosa u otra. En principio voy a recoger el aumento de velocidad de disparo así como un par de corazones de alma casi seguro. En contrapunto al aumento de velocidad de movimiento pero por si acaso lo dejamos ahí. Y así si pierdo ahora el medio corazón de alma que probablemente lo pierda simplemente pues eso recogiendo lo que estaba al otro lado de los pinchos en varios puntos. Pues luego nos reponemos con lo otro y ya está. Y vida normal tenemos por ahí de sobra así que no es para nada un problema. Aumento de velocidad de disparo, genial. Me voy a meter por aquí incluso. Y cuidadito. A ver, ahí más o menos. Si pillamos los cuatro. Sí, correcto. Y con esto vamos a recoger. Abrimos. Y tenemos más. Vale, en parte me fastidia un poco porque tenía que recogerlo antes de salir. Porque si no tendría que volver a entrar volver a recibir daño así que no tendría mucho sentido reservarlo en ese aspecto. Pero por otro lado si recogiendo lo ahora pues también es probable que los pierda. Pero bueno, no pasa nada. Tenemos bastante vida en general. Así que por perder un poco a costa de conseguir otros beneficios yo creo que me merecerá la pena en la mayoría de casos. Vale, pues tenemos un compañero que va a juego con lo que hacemos. En cuanto a que lo movemos al disparar y él mismo automáticamente dispara a los enemigos cercanos. Con un láser similar al nuestro. Y ahora me gustaría romper las setas pero con una sola bomba no lo voy a hacer. Así que no tendría tanto sentido supongo. Voy a recoger esto, sí. Aunque he perdido un corazón completo. Y por aquí ya hemos dicho que no. Y por aquí hemos dejado este otro que no puedo recogerlo con una sola bomba. Así que nada. De modo que mi mejor opción está aquí ahora mismo. ¿En serio te vas a quedar ahí? ¿En serio te vas a quedar ahí? ¿Me cago en? ¿Me cago en? 14 monedas. ¿Cago en todo? Solo necesito una más. Una más. Supongo que compraría la vela roja. Si tengo que elegir entre estas dos opciones. Podría sacrificarme lo único. Sacrificarme o bien que otra cosa puedo hacer nada más. No he dejado ninguna otra moneda. Y el cofre ese como decía no puedo acceder a él. Así que me tocará sacrificarme. Pues sí. Me temo que sí. La cuestión es que tengo que recibir un golpe más. Así que voy a poner bomba aquí. ¿Por qué he recibido...? ¿What? ¿Cuánta vida de todas formas aquí dentro? ¿Había medio corazón? ¿O ha sido cosa mía? No, pero había hogueras. Vale. No he dicho nada. Así. Nos quedamos con medio corazón de vida. Forzamos la aparición de un cofre. Y en su interior. Tiene gracia. Tiene cojones la cosa. Tiene cojonzacos así. Bien peludos. Bien como cocos. Como cocos. ¿Qué cojones ha sido eso, tío? ¿Qué cojones? Ya sabía yo. Ya sabía yo. Ya sabía que iba a pasar algo así. Me gusta. Me gusta que haya ocurrido porque es gracioso. Pero me jode a la vez porque obviamente pues... Tiene cojones la cosa. Y me quedo así. Tal cual. Tal cual me quedo. Sin más, ni más, ni más. Pues nada. Nos iremos al siguiente piso. Así en plan... Con cara de tonto. Sabía que iba a ocurrir, ¿eh? No sabía que iba a ocurrir ahora. Pero sabía que a la larga podría ocurrir. Porque ya me ha ocurrido varias veces. Pero bueno. Tampoco hay forma de evitarlo. La única forma de evitarlo sería recogerlo. Y sería peor el remedio que la enfermedad. Vamos. Prefiero encontrarlo dos veces antes que recogerlo y tener que sufrir sus efectos. Y más con un tipo de proyectil como este. Realmente hay con algunas combinaciones de proyectil que sí que me gusta llevarlo. O me parece aceptable por lo menos. E incluso, como ya he comentado otras veces, con ciertos efectos de bomba funciona genial. Es muy bueno en esos sentidos o en esas sinergias. Pero con proyectiles continuos como este, pues no viene nada bien. Porque vas a estar disparando continuamente. Y más teniendo en cuenta, mira, por ejemplo, en esta habitación nada más entrar, te pones a disparar porque encima tienes proyectil que atraviesa bloques. Y quieres golpear a este enemigo. Pero resulta que el cerebro te explota al lado o cualquier cosa y estás jodido. No, eso no me interesa mucho. Y una pena que le he matado bastante rápido sin dejar que ponga bombas junto a la piedra con tesoro. Pero bueno, con el 2x1 malo será que no consigamos alguna bomba. Venga, vamos, desaparece. Adiós a Wizard, no me afecta para nada con este proyectil. Molaría que fuera proyectil en diagonal, pero no. Con proyectiles especiales de estos tipos no funciona. Así que sigamos avanzando. Fantasmicos en esta ocasión. Resulta un tanto molesto, pero si despillo rápidamente no van a durar mucho. Eso es. Y estamos encontrando bastantes cráneos, pero justo no tengo ni una sola bomba. Así que a ver si conseguimos algunas. Vale, un poquito al límite, pero más o menos suele ser así la distancia a la cual llega el proyectil. Este tipo de habitación también te invita a reventar todos los cráneos, pero aquí no solo tenemos el problema de las bombas, sino uno más, que es falta de distancia. Así que lo aceptaremos. Vale, pues dinerito y otra carta de los amantes, en serio. Vale, entremos por aquí. Brújula, bueno, supongo. No está mal. Aceptable, por lo menos. Y ahora voy a comprar una bomba. Y la voy a poner directamente aquí. Y con esto, corazón de alma, hombre, hubiera preferido otras cosas, pero lo aceptaremos. He conseguido... Sí, ya el aumento de daño. De las primeras cosas he conseguido, de hecho. Eso me sonaba, pero quería confirmarlo. Entonces, por aquí tenemos algo que creo que será inútil para este proyectil. Aumento de velocidad de disparos sí que lo aprovechamos, por supuesto, pero lo otro que hace es que el proyectil, cuando impacta, se divide a su vez en otros. Número 6, no me interesa. Se divide en otros y... Esto provoca que caigan cuatro proyectiles a su vez. Hacia los lados, lo cual... Suele ser muy divertido. También creo que te bajaba el rango, sí. Creo que sí. Pero en este caso, pues tampoco me afecta. Y el número 6, pues me cambiaría los objetos que llevo en este momento. Así como también lo que hay en la habitación. En el suelo tirado y demás. Entonces, con otras combinaciones de objetos sí que lo recogería, pero tecnología, no nos han salido muchas sinergias con ello. Así que sí que me gustaría ver hasta dónde podemos llegar con este tipo de proyectil. Como digo, simplemente porque es un poco más inusual. Vale, pues vayamos hacia el sur. Inusual en comparación a mis partidas, me refiero, o en referencia a ellas, vamos. Que me ha salido un poquito menos que otras cosas. Vale, pues carta del ermitaño... Me fastidia bastante porque nos hemos quedado con un montón de cosas pendientes por ahí de recoger y que no puedo acceder a ellas. Calle aquí, por favor. Ni siquiera al lado, vamos. Ha caído bien alejado. Yo que quería que rompiera algunos cráneos, pero bueno. Ha roto por lo menos uno. No el he esperado ni mucho menos. Pero al menos nos ha venido bien. Vale, pues la bola número 8 me resulta yo creo que inútil. Aumenta la velocidad del proyectil. Y aparte nos salió una carta, que eso sí que lo aprovechamos. Así que voy a preferir el aumento de vida como el aumento de suerte. Y por aquí, corazones de alma. Y no podemos matarle porque no tenemos bombas. Ni siquiera para esto. Vale, pues no anda revisando por ahí más. Vámonos. Simplemente. Nos iremos así un poco decepcionados, pero nos iremos. Al fin y al cabo. ¿Cómo vamos de tiempo? Justo 20 minutos nada más llegar. Vale. No tengo nada que mirar. Justo hemos llegado cuando se nos cerraba la pared. De la avalancha de jefes. O otro cofrecito. Como de costumbre, la cola de Guppy está genial, pero también tiene sus problemillas. Otra pastillita de aumento de velocidad de disparo. Genial. Ya es que prácticamente es continuo casi. Casi continuo. Y desde aquí pues iremos un poco a lo loco porque no sabemos dónde está nuestro camino. Al menos consigo un par de llaves. Lo cual ahí compensará la situación. No es que me vayan a durar mucho, pero un poquito por lo menos las aprovecharé. Duplicar llaves esto me interesa más. El problema es que tengo que elegir entre una cosa y otra. Me llevaré a duplicar llaves. Realmente podría gastar primero una carta y después volver a por la de duplicar llaves cuando sepa que no voy a encontrar más llaves o lo que sea. Porque si la utilizo ahora mismo solo voy a ganar dos extra y sería bastante mal gasto yo creo. Por otro lado estamos consiguiendo un montón de cofres por ahí disponibles que me gustaría abrir. Y si abro alguna accidentalmente pues ya la ha liado. Pero bueno, de todos modos si utilizamos la carta teniendo cero llaves ganamos dos. Así que en el peor de los casos si accidentalmente gasto una pues gasto la otra y obtengo el mismo beneficio que si hubiera duplicado las mismas ahora. De modo que tan grave no va a ser. Teletransporte, por aquí vamos a recoger las bombas, eso sí. Voy a hacer negocios con ese niño que estaba esperándonos por ahí pero de momento tendremos que seguir avanzando para saber con qué recursos contamos antes de hacerlo. Más cofres dorados. Está la cola sacando humo ahí. De todo lo que nos está saliendo. Vale, ya era complicadillo con tantas cosas ahí juntitas. Y ahí tenemos directamente el jefe, que no tenemos que entrar porque si no ya no salimos. Vamos, hombre, sí que podría llevarme la carta. Vamos a entrar. Se me ha ido un poquito, sí, se me ha ido un poquito. Tenía que haber hecho así primero. Pero quería por otro lado pensar en lo que iba a haber dentro. Caguen. Precisamente porque con la absorción de esas estatuas pues es algo muy sencillo que te lleven a golpearte. Entonces, estaba pensando, igual encuentro algo que me permita evitar eso. Y he abierto así un poco de forma impulsiva sin tener que hacerlo. Pero no pasa nada. Seguimos teniendo cinco que podemos duplicar. Así que seguramente lo haga de esta forma. Que nos queda por ahí. Nos queda más camino, sí. No, no habrás. Otro cofre más. Espero que alguno de ellos tenga por lo menos la cabeza de Cricket, ya que estamos ahí encontrando un montón. Y para un cofre que encuentro de los normales, me dio corazón en su interior. Tiene cojones. Vale, esto ya es un poquito más beneficioso, si bien aún y todo tampoco lo vamos a aprovechar tanto. Pero algo es algo. Y ya poco puede quedar. Tendría que dar un poco de camino por aquí hacia arriba, si no me equivoco. Hacia el norte. Exactamente no. Esto es todo. Vale, pues vamos a duplicar. Abrimos. Uh, rico, rico. Estaba cargadísimo, eh. Al menos probablemente podamos hacer negocios por ahí después. Vamos a abrir también este. Este ya ha sido más flojo. ¿Qué más tenemos? Vamos a romper un par de cráneos. También, sí. Ya que tenemos algunas bombas, será una buena opción. Que seguro que sacamos alguna más por ahí. Vale, un niño pidiendo me parece muy buena opción. Para hacer negocios. Y por aquí. Esto nos faltaba por revisar. Vale, pues... Unas monedas puedo gastar, yo creo. Para sacar algún corazón del mamás y si puede ser alguna laja decente. Pero no, mira. Hemos recuperado la inversión prácticamente. Esto simplemente aumenta la aparición de enemigos de tipo campeón. Que... Eh, supongo. No tenemos otra cosa. No es algo que te beneficie mucho precisamente. Pero tampoco me molesta demasiado. Así que me lo llevaré conmigo. Y... Vamos a sacar al niño entonces aquí. Vale. Esto es algo que preveía. Pero no pensaba que iba a ocurrir. Es decir, era una posibilidad pero pensaba que iba a salir niño de monedas en su lugar. De todos modos, de esta forma podemos sacarle partido también. Y espero que ambos me den recompensa. De momento, de momento, uno sí, aumento de daño y velocidad de movimiento. Y el otro... Sí, esto por lo menos tiene más uso. Aunque tampoco es que sea gran cosa. Cuando recibamos daño en una habitación, se activará ese compañero. Ahí estamos. Al límite. Y atacará a los enemigos que pille cercanos. Por contacto físico. Eso sí, cuando se aclara y lo hace. Porque muchas veces se va un poquito a lo loco y no hace un carajo. Pero bueno. Cuando le da un poquito, lo hace. Lo hace bien. Entonces nos queda esto por aquí. Y nos queda la presunta tienda que puede tener en su interior... Otra cosa, pero sí que tiene tienda como tal. No está codicia esperándonos. Vale, pues compraremos todo, supongo. Porque tampoco es que tengamos mucho más en que gastar el dinero. Teletransporte... Nada, me quedo con la meada. Y yo creo que ya está. Creo que no me he dejado nada importante. Esto lo hemos recogido, sí. Así que vayámonos hacia el jefe. Por el camino abrimos lo que quede, si eso... He estado hacia arriba, pero por aquí he dejado una pastilla. Nada, será teletransporte también. Otro cofrecito. Al menos aquí recuperamos algunas llaves. Y listo. Ah, pon la mamá. Ahí tienes meadita rica rica. Para que la pisotees, si es posible. ¿No vas a pisarla más? Serás capulla. Me pregunto si ella es consciente de que hay una meada ahí. No una meada como tal, sino que hay un elemento dañino y por eso evita pisarlo. O simplemente ha sido coincidencia. Yo creo que no ha sido coincidencia, pero... No sé si intentan evitar este tipo de enemigos pisar esas cosas. Sí. Realmente ambas opciones son un poco flojas. Me voy a llevar el frasco de pastillas. Simplemente porque es un poquito más inusual en mis partidas. Sí, suele ser un poco más variado ver lo que sale. Pero por lo demás, la cabeza es mejor. Y digo flojas no porque la cabeza sea mala, que es muy buena. Sino simplemente porque es muy común. Dentro de los Poker Raps activables. Por lo demás, sí que es muy buena, pero eso. El frasco pues al menos lo suelo recoger menos veces. Y también me sale quizá menos. Así que, así lo haremos. De momento, estamos en el útero 1. Bueno, vamos a echar un vistazo por aquí. No sé si debería adentrarme en esta habitación, teniendo en cuenta que me voy a hacer daño al entrar y salir. Me está mirando de paso por si encontramos algún corazón de alma que me llevara a pensar que sí debería hacerlo. Pero de momento por ahí nada. Así que sigamos hacia el jefe. Y tenemos por ahí un dado. Pastilla, efecto desconocido. Bombas por llaves. Bueno, tampoco me afecta mucho. Más o menos nos quedamos parecidos. Y sí, he recogido el negativo porque... En la partida anterior pasó lo que pasó. Así que esta vez sí que vamos a ir al infierno. Y sí que vamos a hacerlo correctamente. Y no me voy a confundir. Así que lo haremos así. Piedra con tesoro. Por aquí tenemos. Y en su interior, llaves y otro corazón de alma. Vale, esto me gusta más. Pastilla azul. Reducción de velocidad de movimiento. Bueno, aún me muevo bastante rápido más o menos. Así que sigue siendo aceptable. Con lo cual no me voy a preocupar por ello. Vamos a echar un vistazo a ver qué tipo de dado es. Solo por curiosidad. De hecho, viendo que hay un dado, quizá debería haber dejado algunas bombas por ahí tiradas como las que he recogido ahora mismo. Porque si es el dado que cambia... No, cambia lo que llevamos nosotros encima. Simplemente. Al igual que el número 6, solo que este solo cambia lo que tú tienes encima. Y no el resto de cosas de la habitación. Como he dicho antes, con tecnología no hemos hecho muchas sinergias. Así que sigo apechugando con ello. Y antes he dicho que esto se activaba el pajarillo cuando recibíamos daño. No, esta versión del pájaro se activa cuando golpeamos a los enemigos en una habitación. O simplemente cuando disparas en una habitación, creo que es en general. Aunque no haya enemigos. Por lo menos en la habitación del dado se ha activado. Al margen de... Ah, vale, sí, hemos atacado a las arañas. No he dicho nada. Así que tiene que ser atacando a los enemigos. Solo que eso han sido arañas. Por eso en principio me ha parecido que no. Pero han salido y las hemos matado, sí. Vale, este jefe, si le atacas desde arriba, no te puede lanzar el rayaco. Solo que justo me ha hecho otra cosa porque es la versión más peligrosa de él. Y sí, aumento de vida... Sí, ¿por qué no? Pastillas muy buenas no nos han salido en general. Así que creo que le sacaremos más partido a esto. Y con ello carta del hierofante. De acuerdo. Joder, gracias amigo. Esto sí que me gusta a mí. El manto sagrado. Nos protege el primer golpe que recibimos en una habitación. Y se recarga cada vez que entramos en una habitación. Así que está muy bien. Y con esto nos mostramos agradecidos como buenos señores que somos educados. Y vamos a ir a la habitación de la medición. Hombre, me pillo un poco lejos pero ya que tenemos el manto sagrado no hay excusa para... Para entrar ahí. Es decir, tenemos que entrar, sí. Que no nos va a hacer daño ni al entrar ni al salir. A menos que nos golpeen dentro que entonces sí. Pero bueno. Aunque eso ocurriera... Tengo la carta del hierofante así que ni tan mal. Para adentro. Bueno. Al menos sobre escribimos un par de corazones. Y así cuando los perdamos pues simplemente serán... Dañinos para los enemigos. Nos vengaremos al momento. Y con esto pues sí. Vayámonos al siguiente piso en busca del feto. Y con ello hacia abajo. Muy importante. Hacia abajo señor maldito. Que no se te pase. Hacia abajo. Hemos de ir al infierno hemos dicho. Entonces... Vale. Este piso para ser el útero. Que generalmente suele tener menos habitaciones especiales. Pues ha salido más o menos cargado. En cuanto a que tenemos todavía otro dado más. Y tenemos... Cofrecito. Habitación del cofre. Abrimos por aquí. Y vamos a bombardear algunos pólipos. Por si sacamos algún pugera. Pues simplemente corazones por si acaso después necesitamos los mismos. Que no lo creo. Pero puede ser. Puede que encontremos algún niño pidiendo vida o lo que sea. Vale. Entonces... Abramos por aquí. Bueno. No es lo más interesante del mundo. Pero... A menos tampoco perdemos mucho por entrar. Y ganamos algunas cosillas. Que si bien no me hace mucha falta pues... Al menos las recogemos. Vale. Pues ahora sí. Vamos a entrar a la habitación de la maldición. Ya que estamos en la zona. Y el camino hacia el jefe yo creo que será hacia el este. Según estábamos por ahí atrás. Pero bueno. Otro par de corazones malvados. Sacamos pastillica. Mosca protectora. Bien. Me viene bastante bien. Entonces yo creo que sí que tiene que ser por allí. Generalmente el juego no suele generar mapas que hagan círculos completos. Aunque a veces ocurre. Es decir, puede ocurrir. No suele hacerlo pero... Puede ocurrir. Entonces por ahí arriba... Como estamos viendo que se conectarían las habitaciones una con otra. Pues... Por probabilidad uno pensaría que no va a ser el camino correcto. Ni que nos lleve al jefe ni que nos lleve a la habitación del dado. Pero como digo sí que puede surgir de esa forma. Solo que es menos probable. Entonces ya hemos visto que este iba a ser el jefe. Ya estábamos al lado así que era sí o sí. Pero ya limpiamos la habitación previa. Y con esto vamos a ir a echar un vistazo también al dado solo para ver cuál es y eso. Porque podría ser interesante acceder al mismo. Y usar sus servicios en algunos casos. Un par de gulas por aquí. Eso es. Y con ello más vida normal. Piedra con tesoro por aquí. Me adota en forma de... Pastilla. Y se trata de... El número 4. El número 4 cambia... Exactamente... Objetos que... Hay... En pedestales. Creo que es exactamente. Es decir, powerups que por el piso en general. Creo que sí. Número 1. Cambia tus objetos encima. Tus powerups. Número 2. Cambia los objetos consumibles en esa habitación. Monedas, bombas, llaves, etc. Número 3. Creo que cambia lo mismo pero por todo el piso. Y número 4. Los objetos de... Powerups en general. A lo largo del piso. Y por último. Número 5. Repites el piso. Y número 6. Te cambia tus objetos que llevas encima. Más... Los objetos que hay por el piso en cuanto a consumibles y demás. Creo que sí. Que era así. El número 3 y 4. No sé si los he dicho al revés. Es decir, no sé si el 4 era... Lo de los powerups. Pero creo que sí. Entonces tenemos que ir hacia abajo en este caso. Con lo cual. Vayamos hacia allá. Y simplemente nos enfrentaremos a Satan cuanto antes que está aparentemente hacia el sur. No necesariamente por este camino. Puede ser hacia la derecha en su lugar. Golpecito que me llevo y me quitan el escudo. Pero no me molesta lo más mínimo. Siempre y cuando sea justo al terminar la habitación. No tengo ningún problema. Vale. Esto puede querer decir que no está por aquí el jefe. Pero también puede querer decir que hay que dar la vuelta para llegar. Así que de momento no es información concluyente ni mucho menos. Lo que sí que sabemos es que tenemos aquí al lado la habitación de la maldición. Y por ese motivo pues echemos un vistazo. Oh, qué curiosa esta habitación llena de arañas así todas juntitas. Vale. El contenido no es especialmente llamativo. Bombas por llaves. No. No me interesa realmente. Bueno. Ni fu ni fa. Me viene bien. Me viene mal. No me afecta para nada. Vale. Isabel está pensando. ¿A qué es el cerebro podrido de Bob? No. Isabel. Correcto. Hubiera sido más gracioso que fuera el cerebro. Pero es el capullo de Abel que también sale muy a menudo. Solo que este pues es más bien algo que ni aporta mucho ni molesta mucho. También a veces te la puede llegar un poco empujando cosas cuando menos te lo esperas. Pero en general no suele ser una gran molestia. La mayor molestia precisamente es que salga. Simplemente el hecho de decir, me ha salido esto en lugar de otra cosa mejor. Y más cuando es así, de esta forma que no sabes lo que es hasta que no lo recoges. Y como te hagas ilusiones en plan, oh, va a ser la cabeza de Cricket, por ejemplo. Que es buenísima siempre. Y luego lo recoges y es esto, entonces sí, te decepciona un poco. Pero por lo demás, da bastante igual su presencia. Oh yeah. Esta vez la he colado correctamente. Me he tenido que dar un poquito concentrado para pillar el ritmo, pero ha estado bien, ha estado bien. No es que haga mucha falta con este tipo de proyectil, porque de por sí, si me pongo en línea, puedo reventarlos de todos modos. Y por otro lado, pues tampoco ha sido demasiado, demasiado efectivo, pero mola bastante el conseguirlo hacer y colarlo correctamente así. Y cuando tienes menos daño, eso sí que merece más la pena. O si tienes alguna bomba especialmente buena también, claro. Y sí, me he quedado un poco tranquilito y me han pegado el pisotón inicial. Pero no pasa absolutamente nada. Con esto nos vamos al siguiente nivel. Esta vez sí, correctamente. Hubiera sido gracioso que ahora me salga el ending de este camino, indicándome que he recogido sin darme cuenta la palabra y del lugar del negativo, pero no. Esta vez he prestado más atención, así que... Llegamos a nuestro destino. Así de llegada, un poco basurilla, la verdad. Entonces justo me faltaban creo que dos corazones, ¿no? Así que vamos a recoger esto. Y ahora voy a recoger el teletransporte. ¿En serio? ¡Qué bueno! Ni siquiera he mirado el mapa. Ha sido en plan, a ver qué pasa. Y a veces la prioridad te sonríe, ¿eh? ¡Qué bueno! ¡Qué bueno! De hecho... En parte que iba a gastar las pastillitas de la meada... Limpiando habitaciones normales, pero... Pero ha salido mucho mejor de lo esperado. Igual que ha salido bien, podría haber salido Fatal y me hubiera llevado en dirección opuesta y estaría en Mordor, pero... Ha salido bien. Mira, tenemos otro compañero de láser. Otro bebé robótico. Tenemos la parejita de bebés robóticos. Una pena que no tenga yo tecnología 2 y 0.5 también a la vez, porque ya sería la clave. Pero monas... Vale, pues... Al tema. Directamente... Esquivando un poco. Tampoco no hay mucho que temer, para ser sincero, porque... Con la cantidad de vida que tengo, aunque me arrimara él y le diera cariño cuerpo a cuerpo, con disparos y eso, moriría antes de que yo muera. Así que... A menos que ocurriera un bujo o algo similar, sería imposible que me mataran, siempre y cuando no pare de disparar en ningún momento. Pero bueno, así... Hagámoslo más o menos aceptablemente, si es posible. Vale, me ha pillado una embestida esta vez. ¡Ay! Joder, yo también soy... Directo a otro golpe, eh. Vale, en parte también porque no tengo mucha velocidad de movimiento, acabo de dar cuenta que no puedo escapar tan rápido como esperaba. Pero... Todo está correcto. Vámonos para adentro. Y con ello, partida superada correctamente. Me ha apenado un poco no conseguir ninguna sinergia más interesante con tecnología, si bien he conseguido mucha velocidad de disparo, que al fin y al cabo, de por sí, funciona genial con este tipo de proyectil, porque compensa una de las partes que igual es un pelín más débil. En ese tipo de proyectil, directamente ya, de esta forma dispara casi de forma continua. Aunque de por sí, la diferencia entre un disparo y otro de tiempo es mínima. Pero bueno, cuando es todavía más rápido, es más satisfactoria, además el sonidito de chik-chik-chik-chik, continúa así, queda genial. Y poco más. Hemos conseguido al menos un par de robots en forma de bebé, o bebés robóticos. Bebés robóticos, más bien. y sí, eso sí que ha quedado bien no es una sinergia útil, pero sí que digamos que desde la lógica del juego un poco a nivel visual pues sí que es agradable conseguir ese conjunto de compañeros teniendo tú el mismo tipo proyectil es como que eres el padre de dos bebecitos robóticos siendo tú también un robot a su vez, pero bueno, es una chorrada simplemente, pero queda bien y poco más, esto ha sido todo por este gameplay suelto, espero que os haya gustado y si queréis, si os apetece, nos veremos por supuesto en el siguiente vídeo con lo cual, adiós